Hablar en español con sus compañeros de trabajo le costó el puesto. Liliana Soto, de nuestra afiliada en Austin, Texas, nos trae los detalles de este nuevo caso de discriminación. ¡Y aquí está nuestra querida pastelera! Este era el ambiente de trabajo en el restaurante Café 290 en Maynard hace algunos meses. Pero todo cambió hace una semana, cuando a una empleada se le prohibiera hablar español. Yo y una compañera estábamos arreglando una orden para llevar. Estábamos hablando español y en eso el encargado, uno de los encargados viene a nosotras y se nos acerca y me dice que no puedo hablar español. Ante la nueva norma, Lupita optó por hablar con el dueño, pero al no recibir apoyo tampoco por parte de él, decidió renunciar. No nos podemos callar, tenemos que alzar la voz, somos hispanos y tenemos que estar orgullosos de estar en este país y ser hispanos y ser libres de hablar nuestro lenguaje. Al intentar obtener una entrevista por parte del dueño, detrás de cámara, este nos dijo que no tenía disponibilidad para atendernos en ese momento y que no tenía nada que comentar al respecto. La ley es muy clara, muy clara, que este es permitido, verdad, que las personas pueden hablar entre sí mismas en su propio idioma. Se siente horrible y sí siento todavía el pánico. Y sí les... no sé si es pánico, es miedo, no sé qué es, pero sí me lastimó. Lupita presentó su denuncia inicial ante el proyecto de defensa laboral el día de ayer y se encuentra en espera de asesoría de un abogado. Desde Austin, Texas, Liliana Soto, Primer Impacto. Estaremos pendientes. Gracias, Liliana. Vamos a cambiar de tema.